El lunes 23 de mayo, el ámbito de la geopolítica amaneció con nuevas noticias. Washington, junto a muchos de sus aliados, lanzaron una ofensiva económica que intentará acercar a China. El proyecto se denominó por sus siglas en inglés IPEF. El propósito es claro. La expansión del gigante debe parar. Horas después, la administración Xi Jinping respondió. ¿Qué dijeron? ¿Quiénes integran el contrafrente y de qué trata este ambicioso proyecto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El gigante asiático ha respondido a la ofensiva financiera impulsada y comunicada por Washington y aliados esta misma semana. Para la administración de Xi Jinping, cualquiera que intente usar un marco para aislar a China, eventualmente se aislará a sí mismo. Además, la gestión asiática señaló, el que invente reglas para excluir a China será abandonado por todos los tiempos. Las declaraciones no culminaron allí, pero vayamos desde el inicio para comprender el enojo del ministro de Exteriores Wang Yi. El día 23 de mayo, el marco económico del Indo-Pacífico, o por sus siglas en inglés IPEF, fue dado a conocer al mundo. Esta iniciativa multilateral fue impulsada en su totalidad por la Casa Blanca. La misma gestión en su presentación en Japón se describió a sí misma como un club flexible que tiene como objetivo contrarrestar el enorme dominio con el que, al día de la fecha, cuenta la poderosa China. Este club flexible, como es gustoso de autoproclamarse, en su alianza aglutina cerca del 40% del PBI global. Entonces, ¿es un grupo que pretende disputar poder, aglutinando casi la mitad del Producto Bruto Interno Mundial? La respuesta es sí. Como hemos detallado con anterioridad en otros informes, la potencia del norte no está dispuesta a relegar su hegemonía, o al menos permitir un mundo multilateral. Entonces, en movimientos que para muchos son signos de desesperación, crea grupos y presenta proyectos de niveles masivos que ellos mismos siguen liderando. Los integrantes de esta maniobra financiera son el mismo Washington, Japón, India, Australia, Brunei, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam. En esa línea, y según Swift Info, este proyecto representa además del mencionado 40% en PBI global, el 60% de la población mundial. Sí, más de la mitad de todos los seres humanos que habitamos este planeta. Por ello, consideramos que las elecciones de los integrantes y su posterior aceptación no son producto del azar. De hecho, según lo detallado por la misma potencia americana, la planificación apunta a convertirse en el mayor contribuidor al crecimiento económico global. Y eso abarca las próximas tres décadas. La invitación a quienes quieran unirse a batallar frente a China se ha dejado en claro que ha quedado disponible y abierta. La adhesión para socios adicionales del Indo-Pacífico, que compartan sus objetivos, intereses y ambiciones para la región, está más que declarada. ¿Qué características debe tener? El requisito por el que abogan en principio es el de apostar por un enfoque flexible. Ahora bien, hay un dato que no podemos apartar y es que este proyecto se viene craneando hace meses. Recordemos que Joe Biden, en el mes de octubre del año pasado, hizo mención en la cumbre de Asia Oriental de un marco económico para el Indo-Pacífico que tendría objetivos compartidos dentro de un área específica. Bueno, ese momento finalmente se materializó. Lo manifestado oficialmente detalla que el IPEF aspira a construir estándares comunes sobre comercio e inversiones. En ese sentido, a Biden le urge crear mecanismos comunes de respuesta a crisis, como la de los semiconductores, entre otras áreas de colaboración. ¿Será un área de libre comercio? Por el momento, el proyecto no contempla el levantamiento de aranceles ni de otras barreras directas a los intercambios comerciales entre sus miembros. En este inicio, se enfocarán sobre cuatro ejes protagonistas. El primero, colaboración comercial. El segundo, garantizar la estabilidad en las cadenas de suministro. Tercero, será el desarrollo de energías limpias e infraestructuras. Y el cuarto ítem se refiere directamente a asegurar la cooperación fiscal y anticorrupción. Aclarada toda esta base, nos remitimos nuevamente a China, uno de los principales enemigos de la administración occidental actual, porque vaya que desde que Zhou asumió, la relación solo ha ido desmejorando. La respuesta del gigante a este proyecto que apunta directamente sobre su economía fue contundente. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, refirió a ello en un discurso pronunciado en la séptima-octava sesión de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. Fue allí donde el funcionario manifestó que el concepto y cooperación de Asia-Pacífico no debe diluirse ni debe ser interrumpida. Estas frases aludieron al hecho de que Washington tiene un férreo interés en borrar esa denominación. Para la administración Xi, la potencia del norte tiene como propósito borrar los logros y el impulso de la paz y el desarrollo fomentados por los países de la región a través de décadas de esfuerzos conjuntos. Al inicio de este informe, detallamos la posición de China frente al proyecto. Bueno pues, fue el mismísimo Wang quien señaló que cualquiera que intente usar un marco para aislar a China, eventualmente se aislará a sí mismo. Para él y su nación no hay lugar para reglas inventadas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, también declaró al respecto. El vocero dijo el lunes en una conferencia de prensa de rutina que China está feliz de ver iniciativas que impulsan la cooperación regional, pero se opone firmemente a los esquemas que intentan provocar discordia y confrontación. The Global Times comunicó que Wang instó a Washington como principal instigador a seguir las reglas del libre comercio, en lugar de tratar de revertir la integración regional estableciendo su propio juego. Los especialistas chinos que establecieron contacto con el medio han anunciado que IPEF podría ser tranquilamente una OTAN económica, con reglas concretas que respondan a sus intereses individuales y que así lo harán durante los próximos años. ¿Por qué? Los acuerdos futuros que establezcan en el proyecto serán debatidos en nada más y nada menos que el Congreso estadounidense. Sin lugar a dudas, Washington está moviendo todos sus hilos para intentar contener la logística china que no para de crecer. Las potencias en paralelo mantienen su disputa por Taiwán, hecho que muchos teóricos catalogan como una excusa y recurso para promover el contrafrente. Incluso zambulléndose de lleno en la disputa y pregonando abiertamente que en caso de que China ataque, ellos los defenderán. Las coartadas o pretextos parecen salirse con la suya. Aquí quedamos expectantes para contarles cómo avanza este tsunami financiero, pero nos gustaría saber usted, ¿opina que funcionará o no el IPEF? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande